Recordando las noches Que aflojean las noches Para reemplazar a tu brasier Con labios y palos Que acariciaban las torres Las torres de Babel Con el corazón a mis espaldas Sobreviví a las cruzadas Por poco hoy no salgo de ahí Queriendo a las mujeres casadas Que no estaban enamoradas Ni de ellos ni de mí Cualquier licor Pero sin cola Yo mejor si viene de tu hoja Por tus caderas me puedo perder Y el portero de la facultad Dijo que no descansará Desde que nos pilló aquella vez Con tu soledad Acompañada Dando besos con bofetadas Escojiste los ronquidos Y el edredón Entre celos con café Y un poco de nada A la frialdad acostumbrada A dar un sueldo al corazón Desde cuando cualquier idiota Se convirtió en tu amor Desde cuando utilizaste la luna Para jugar fútbol La mujer de mis sueños No quiere dormir No quiere dormir Conmigo La mujer de mis sueños No quiere dormir No quiere dormir Conmigo No quiere dormir 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 No olvides olvidarme y recuerda por esta vez No, no recordar que si pienso por el final Es que el sexo es un animal y no se debe domesticar Nunca me gustó empezar en serio y terminar en broma Eso con una excepción y los ángeles siguen cayendo Desde que hay corazones de arriendo y arrumacos de promoción El apitacio dice en tu almohada No hubiese sido si todo se daba La memoria es una espina para el porvenir El rostro que ves cada mañana No es del hombre aquel que tú amabas Sin embargo te empeñas en seguir Desde cuando cualquier idiota se convirtió en tu amor Desde cuando utilizaste la luna para jugar fútbol La mujer de mis sueños no quiere dormir No quiere dormir Conmigo La mujer de mis sueños no quiere dormir No quiere dormir Conmigo La mujer de mis sueños no quiere dormir No quiere dormir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.